Hace casi dos años con el amor del pueblo, con las bendiciones de los pueblos y con la lealtad más absoluta de sus compañeros, compañeras de lucha y con el amor de todos sus familiares. A su madre, a su padre, Doña Elena, Hugo de los Reyes, a sus hermanos, a sus hijas, a sus nietos y a todo nuestro pueblo, le transmitimos nuestro dolor y nuestra solidaridad. Ahora, se ha previsto un despliegue especial de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, quien en este mismo momento se encuentra desplegándose para acompañar y proteger a nuestro pueblo y garantizar junto a nuestro pueblo la paz. La paz, queridos compatriotas, el respeto y la paz tienen que ir de la mano. En este dolor inmenso de esta tragedia histórica que hoy toca a nuestra patria,